Bienvenidos a Mezart Estudios. Hoy avisos del pasado, mensajes de civilizaciones antiguas sobre el futuro de la humanidad. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han dejado huellas que parecen advertir sobre el futuro de la humanidad. Desde los sumerios hasta los mayas, e incluso aquellas civilizaciones más antiguas que algunos consideran reptilianas, sus legados ofrecen advertencias sobre el uso destructivo de la tecnología, en particular, la amenaza de las bombas atómicas. Gracias, estoy aquí para contarles más. Sumerios, sabiduría anticipada. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas, nos legaron tablas cuneiformes que no solo documentan su vida cotidiana, sino también relatos sobre dioses y guerras. Algunos investigadores creen que estos textos contienen alegorías sobre el poder destructivo y la arrogancia humana. En su mitología, se habla de deidades que castigan a la humanidad por su soberbia, lo que puede interpretarse como una advertencia sobre las consecuencias de abusar de la tecnología y del poder. Cálculos del tiempo y el destino. Los mayas, conocidos por su avanzado conocimiento astronómico y sus complejos calendarios, también dejaron indicios sobre el futuro. Su calendario, que culmina en ciclos de tiempo significativos, ha sido interpretado por algunos como una advertencia sobre eventos cataclísmicos. La idea de que ciertos ciclos de tiempo están ligados a la transformación o destrucción de civilizaciones puede ser un reflejo de la preocupación maya por el equilibrio en el universo y las consecuencias de la guerra y la violencia. Civilizaciones reptilianas, un legado controversial. La teoría de las civilizaciones reptilianas, aunque controvertida y considerada por muchos como pseudociencia, propone que seres avanzados han influido en la humanidad a lo largo de la historia. Algunos relatos sugieren que estos seres han observado el desarrollo humano, alertando sobre la destrucción que podría surgir del uso imprudente de la tecnología, como las armas nucleares. Estos mitos pueden ser interpretaciones simbólicas de la lucha entre el progreso tecnológico y la ética, recordándonos que el poder debe ser manejado con responsabilidad. Reflexiones sobre el futuro. A medida que el mundo avanza en la era de la tecnología, las advertencias de estas civilizaciones antiguas resuenan más que nunca. La amenaza de las bombas atómicas y otras armas de destrucción masiva es un recordatorio palpable de que el conocimiento y el poder deben ser utilizados con sabiduría. Las lecciones del pasado nos instan a reflexionar sobre nuestras acciones y a considerar las repercusiones de nuestras decisiones. Conclusión. Los avisos del pasado plasmados en las creencias y mitologías de civilizaciones antiguas, ofrecen una perspectiva valiosa sobre el futuro de la humanidad. Al escuchar estas voces, recordamos que nuestro camino está lleno de decisiones críticas que pueden llevar a la destrucción o a un nuevo renacer. Es nuestra responsabilidad aprender de la historia y elegir un futuro que priorice la paz, la armonía y el respeto por nuestro planeta. La sabiduría ancestral puede guiarnos hacia un mañana más consciente y sostenible. Escultura del hombre de Palenque en México. La tapa del sarcófago de la tumba del gobernante maya Kainich Hannaab Pakal, en el Templo de las Inscripciones en Palenque, ha sido interpretada por algunos como una figura en una nave espacial, aunque los arqueólogos explican que representa al rey en un viaje espiritual al inframundo. Hoy, tenemos una actualización urgente sobre una situación en desarrollo, centrémonos en el periodista para obtener una actualización completa. Relieves de Tiahuanaco, Bolivia, en el sitio arqueológico de Tiahuanaco, hay figuras que algunos interpretan como seres con trajes o cascos. Sin embargo, los arqueólogos atribuyen estas imágenes a representaciones simbólicas de deidades andinas. Talla de astronauta en el Templo de Setí y Egipto en Abidos, un relieve en un templo egipto muestra figuras con apariencia inusual, algunas similares a vehículos o artefactos modernos, pero estos detalles suelen atribuirse a la erosión o a un fenómeno conocido como palimpsesto, donde relieves más recientes se superponen sobre otros antiguos. Figuras de las estatuas Dogon y Lobby, África, se han encontrado esculturas y máscaras en Mali y Burkina Faso que han sido interpretadas como figuras con cascos o aspectos inusuales, aunque los estudios antropológicos sugieren que representan a deidades o ancestros. Estas interpretaciones han sido promovidas por el movimiento de antiguos astronautas, aunque la mayoría de los arqueólogos consideran que son explicaciones simbólicas o estilísticas propias de cada cultura, sin ninguna relación con astronautas reales. La idea de figuras que parecen astronautas en esculturas antiguas viene de la teoría de los antiguos astronautas, la cual sugiere que civilizaciones antiguas habrían sido visitadas por seres de otro mundo, y estos encuentros habrían sido representados en artefactos y esculturas. Algunos ejemplos conocidos que se asocian con esta teoría son Figuras de Dog, Japón Estas figuras de la cultura Jmon, 14,000 AC, 300 a.C., tienen grandes ojos y una forma corpulenta. Algunos creen que parecen trajes espaciales, pero la mayoría de los arqueólogos considera que estos son representaciones de seres sobrenaturales o deidades de la fertilidad. El hombre de Tassili, Argelia en las pinturas rupestres de las montañas Tassili en el Sáhara, algunas figuras humanoides parecen tener cascos y dispositivos extraños. Este arte data de hace más de 10,000 años y, aunque algunos interpretan estas imágenes como astronautas, se cree que representan chamanes en trances o seres mitológicos. Arte rupestre de Valcamonica, Italia, en este sitio arqueológico, hay petroglifos que muestran figuras con formas que parecen cascos o antenas. Los investigadores explican que probablemente representan figuras mitológicas o rituales de la Edad del Hierro, pero algunos defensores de los antiguos astronautas argumentan que representan visitantes extraterrestres. Aunque estos ejemplos han sido interpretados de distintas formas, no hay evidencia científica que respalde la idea de que los antiguos fueron visitados por astronautas. En la mayoría de los casos, estas figuras se explican mejor como expresiones artísticas o religiosas de las culturas que las crearon. Imagina por un momento que las culturas antiguas no eran simplemente civilizaciones primitivas con conocimientos rudimentarios, sino sociedades profundamente conectadas con misterios cósmicos. Desde las imponentes pirámides de Egipto hasta las esculturas sumerias y las enigmáticas líneas de Nazca, encontramos pistas que desafían nuestra comprensión moderna. ¿Es posible que estos monumentos y obras de arte reflejen visitas de entidades extraterrestres, como sostiene la teoría de los antiguos astronautas? Muchos creen que estas civilizaciones tuvieron contacto con seres avanzados, dejando huellas en sus creaciones y leyendas. Pensemos en las tallas de reptiles en el arte mesoamericano o en las imágenes de criaturas serpentinas en los templos egipcios y sumerios. Estas figuras de reptiles, que aparentemente dominaban a los humanos, no se presentan como simples animales, sino como seres de poder, guardianes de conocimientos prohibidos y secretos de la humanidad. Quizás los antiguos no representaban simplemente sus creencias, sino que documentaban interacciones reales con seres de otro planeta, quizás un planeta que, aunque conocido por ciertos líderes, permanece oculto para la ciencia general. Pruebas en las esculturas y pinturas rupestres Si observamos con detenimiento, esculturas y pinturas rupestres en distintos puntos del planeta parecen reflejar figuras que no se corresponden con seres humanos ni animales terrestres. Además, representaciones en piedra de figuras humanoides con rasgos claramente no humanos sugieren la influencia de seres desconocidos, lo cual alimenta la teoría de los antiguos astronautas. Los detalles anatómicos y el uso de elementos tecnológicos en las esculturas sumerias, por ejemplo, apuntan hacia la posibilidad de interacciones con visitantes del espacio. La Tierra y un planeta desconocido Se han planteado ideas acerca de la existencia de un planeta desconocido, mencionado en diversos textos antiguos, donde presuntamente habitarían estos seres reptilianos. Algunos piensan que este planeta aún no ha sido mostrado de forma veraz por la ciencia, quizás para proteger un conocimiento que cambiaría el paradigma de la humanidad. Textos antiguos de diversas culturas parecen hacer referencia a esta entidad cósmica, a la que se le atribuyen cualidades esotéricas y de control sobre nuestra realidad. El enigma de la Luna y la teoría de la Tierra plana Sumado a esto, persisten dudas en torno al viaje a la Luna, que muchos teóricos consideran un montaje cinematográfico. En este sentido, algunos piensan que la Tierra podría ser plana, con posibles extensiones desconocidas que albergan otras formas de vida, quizás incluso civilizaciones reptilianas. ¿Es posible que la ciencia esté ocultando esta realidad? La idea de que la Tierra tiene áreas desconocidas para la humanidad abre un sinfín de interrogantes sobre los límites del conocimiento y la posible existencia de otras especies dominantes. Esta combinación de pruebas arqueológicas, referencias mitológicas y teorías cosmológicas nos lleva a replantearnos la historia oficial. ¿Es posible que existan mundos ocultos y seres avanzados que interactúan con la humanidad desde hace milenios? Tal vez sea el momento de cuestionar los límites de nuestra percepción y considerar la posibilidad de que no estamos solos, ni en el universo ni en la Tierra. En el canal de YouTube de Mezart Studios, los investigadores examinan el simbolismo detrás de figuras en forma de reptiles y serpientes que aparecen en civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica y la mesoamericana. ¿Podrían estos seres representar a una especie avanzada con forma reptiliana que coexistió con los humanos de la antigüedad? Esta teoría nos lleva a cuestionar la historia oficial y nos anima a reexaminar las antiguas historias y leyendas desde una perspectiva nueva y audaz. Conclusión, si bien no existen pruebas concluyentes de la existencia de astronautas ancestrales o seres reptilianos en la historia humana, las preguntas que estas teorías plantean nos invitan a observar el pasado con una mente abierta. Los misterios de las civilizaciones antiguas y los enigmas no resueltos en sus monumentos y mitologías continúan siendo fuente de fascinación para la humanidad. Gracias al trabajo de Mezart Studios y su exhaustiva investigación, el público tiene la oportunidad de explorar estas posibilidades y formar sus propias opiniones sobre estos fascinantes temas. Despedida, agradecemos a Mezart Studios por su dedicación a la investigación de estos temas apasionantes. Para conocer más sobre astronautas ancestrales, civilizaciones perdidas y misterios sin resolver, no dejes de seguir su canal en youtube. Nos despedimos por ahora, pero no sin antes recordarte, en cada rincón de la historia podría esconderse una pista de nuestros orígenes y del lugar que ocupamos en el vasto cosmos. Hasta la próxima.